¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos en la avenida Concordia, con circuito Pablo García Norte, donde se registra un hecho de tránsito entre esta unidad de transporte público y este vehículo Vento, que pues bueno, vemos que el vehículo Vento ya había atravesado lo que es la avenida y el taxista, pues al salir de esta calle, pues terminó colisionando el taxi. Ahorita vamos a ver la dirección en la que venía el taxista. Bien, vemos que el taxista, pues al parecer, quiso salir en diagonal de este lugar y pues bueno, vemos que está exactamente a la altura del camellón central, no se había incorporado todavía a la avenida y terminó pues impactando el costado de este automóvil Volkswagen Vento, aquí en la avenida Concordia, cruce con circuito Pablo García Norte, de aquí de lo que es Ciudad Concordia. Ya agentes de vialidad ya se encuentran aquí en el lugar tomando conocimiento de lo sucedido, donde pues por fortuna no hay personas lesionadas, solo los daños materiales en ambos vehículos, que pues bueno, ya están esperando sus respectivas aseguradoras, los agentes de vialidad ya están aquí en el lugar y los peritos, bueno, el perito del área de tránsito, pues ya se encuentra arribando al lugar para tomar pues conocimiento de lo sucedido y mediar un arreglo entre las partes involucradas. Como les comentamos, por fortuna no hay personas lesionadas, solo daños materiales, que pues bueno, vemos cómo se atraviesan estos automóviles, viendo que está la patrulla en este lugar, se atraviesan, ocasionaron un caos vehicular que pues bien pueden dar la vuelta hasta este lugar y no pues originar algún otro hecho de tránsito. Pues es la información, en la información, seguidores de Tiempo Noticias, les agradecemos estar al pendiente. Que vean ustedes los daños en el automóvil Bento, que pues fue impactado por el conductor del vehículo Chevrolet Vit aquí en este lugar. Es la información, seguidores, que pase usted una excelente tarde, nosotros pues les seguiremos informando a todos ustedes de lo que acontezca aquí en nuestro estado. Que pase muy buenas tardes y una vez más les invitamos a darle like y compartir para que siga usted enterado de las noticias. Que pase muy buenas tardes.